Estamos en el año en 32 millones de cigarrillos incinerados de los rescatados. Pero además de eso, más de 120 personas detenidas. Y además de eso, una gran cantidad de sentencias ya obtenidas en cada uno de esos renglones. Se va fortaleciendo, cada producto de esto tiene un protocolo y un seguimiento. Al día de hoy tenemos 130 procesos abiertos, medidas de coerción establecidas, una sentencia en el interior del país, San Francisco de Macorís, por contrabando de cigarrillos. Tenemos declaratorias de casos complejos, lo cual es reconocimiento a nivel judicial de la importancia que tiene el combate contra este delito. Entre los artículos ilegales incinerados hay un lote de 2.542.100 unidades. Se dijo en un acto encabezado por el ministro Víctor Bisonó en las instalaciones de la empresa PID Reikling en Jaina.